Nos encontramos en Ecoenergía Bahía, aquí en la ciudad de Bahía Blanca, con Raúl García Campo, su titular, en Aguado 87. Y bueno, vamos a hablar porque hoy hace calor, pero faltan muy pocos días para que en Bahía Blanca y en todo el sur del país principalmente, comience a hacer frío, tener noches frías y después obviamente todos los días fríos con el invierno. Y hay una buena opción aquí en Ecoenergía Bahía, que son las estufas ecológicas. Y hay mucha variedad, tanto para los hogares en la ciudad, como por supuesto ustedes que nos ven mucho en sus campos, en sus chacras. Así que bueno, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo andás? Hola Rubén, ¿cómo te va? Bueno, venimos a aprender un poco de esto. No, no, ya el productor agropecuario ya la tiene recontra sabida, lo importante es... Pero siempre hay novedades. Sí, exactamente. El tema es que hay veces que son tradicionalistas los productores como siempre y por ahí se encariñan con su vieja salamandrita que les consume un montón, les calienta también un montón, pero a veces le tira un poco de humo adentro y viste que hoy ya no es tan socialmente aceptable alguien que venga con olor a humo. Entonces, tenemos las nuevas estufas, acá en Econergía trabajamos cuatro marcas de estufas, más de 40 modelos para todo tipo de ambiente, desde 30 metros cuadrados hasta 200 metros cuadrados, a leña y a pellet. Después te voy a contar un poquito qué es bien, qué es el pellet, porque eso es la novedad. La novedad de hace 3, 4 años en Europa se usa hace muchísimo tiempo, pero bueno, en la Argentina está entrando el pellet, ¿por qué? Porque cada vez hay menos leña, o la leña es más cara o encima es de menor calidad. El productor agropecuario que hoy día tiene en su establecimiento la posibilidad de contar con leña propia, bueno, él se la va fabricando, se la va armando, se la va secando y no tiene problema, pero a veces en los pueblos se complica, porque tenés que salir a comprarla, y bueno, y ahí el pellet te da una alternativa. La estufa más, de más salida hoy día que tenemos más solicitada, son las estufas ecológicas con horno. Acá vos tenés para hacer el fuego, como todas ecológicas son de doble combustión, tienen un templador que hace una inyección secundaria de aire, y eso hace que la estufa consuma un 50% menos que una estufa tradicional, porque usa los gases de combustión que no fueron quemados totalmente como nuevo combustible, entonces por eso baja mucho el consumo. Pero acá te muestro, fíjate qué horno espectacular que tiene esta, una bandeja como para interesante, y en este modelo que es una estufa cultural de 19.000 kilocalorías, 150 metros cuadrados te calefacciona, vos además tenés la posibilidad de cocinar. Teniendo la estufa prendida en invierno, vos tenés un horno disponible. De este modelo vienen muchas potencias, la más requerida es la de 19.000, por la sencilla razón del tamaño del horno. Las otras, al ser las estufas más chicas, el tamaño del horno es más chico, y a veces te limita mucho lo que podés cocinar. En esta es un horno funcional 100%. ¿Cómo se puede hacer el horno? ¿Cómo se puede hacer el horno? ¿Cómo se puede hacer el horno? ¿Cómo se puede hacer el horno?